Cómo te olvido, cómo te olvido Me saco de la piel tanto placer, tanto delirio Cómo te olvido, cómo te olvido Si estás metida dentro de mi sangre Se me parte el corazón sin tu cariño Cómo me olvido de todos los besos que nos dimos Cómo me olvido de todo el amor que nos tuvimos Cómo borrar esos momentos que vivimos Si fue pasión, fuego y placer, si soy cariño Cómo olvidar aquellas noches que pasamos Cómo olvidarme el dulce roce de tus labios Cómo te saco de mi ser Cómo te dejo en el aser Cómo me olvido de tu amor Cómo te olvido, cómo te olvido Me saco de la piel tanto placer, tanto delirio Cómo te olvido, cómo te olvido Cómo te olvido, estás metida dentro de mi sangre Se me parte el corazón sin tu cariño Cómo me olvido de todos los besos que nos dimos Cómo me olvido de todos los besos que nos tuvimos Cómo me olvido de todo el amor que nos tuvimos Cómo borrar esos momentos que vivimos Cómo nos tuvimos Si fue pasión, fuego y placer, si soy cariño Cómo olvidar aquellas noches que pasamos Cómo olvidarme el dulce roce de tus labios Cómo te saco de mi ser Cómo te dejo en el aser Cómo me olvido de tu amor Cómo te olvido, cómo te olvido Me saco de la piel tanto placer, tanto delirio Cómo te olvido, cómo te olvido Que tan metida dentro de mi sangre Se me parte el corazón Sin tu cariño Y sin tu amor me voy a apuñalar Porque te amo y te amaré Y cómo te olvido, corazón Cómo te olvido, cómo te olvido Me saco de la piel tanto placer, tanto delirio Cómo te olvido, cómo te olvido Está metida dentro de mi sangre Se me parte el corazón Sin tu cariño Te am infectado, cómo te olvido, cómo te olvido Gracias por ver el video.